Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros rápidamente que tendréis información importante en la cajita de la descripción. Arriba del todo tendréis el link a mis directos, ahora mismo estamos en vivo, estamos unas 100 personitas aquí, del chill, charlando. Si os gusta lo que veis aquí en YouTube, os encantará en directo porque es lo mismo con la opción de poder interactuar conmigo y lo más importante, de generar comunidad, ya que nos maltratan las redes sociales porque hay muchos más aficionados de otros equipos, porque tienen más masa social, porque ganan más títulos y la gente muchas veces se hace de un equipo porque gana títulos, es así, ¿vale? Te pueden decir lo que quieran, pero bueno, básicamente es así, yo siempre metiéndome en mergenales y sobre todo también por cómo nos trata la prensa y demás, así que hay que hacer comunidad entre nosotros, hay que juntarnos y hay que tener esa hermandad atlética, ¿vale? Así que os invito a que lleguéis a los directos, simplemente le dais al follow, primer link, pum, pincháis, seguir y os avisarán con un correo electrónico cuando esté en directo. Habitualmente hacemos directo casi todas las noches entre diario y cuando termine el partido del Atlético de Madrid que haya disputado el club, pues analizaremos entre comillas, jugador por jugador, lo que han hecho en ese partido. También tendréis mi Instagram en la segunda línea de la descripción, donde bueno, pues además de avisaros a través de una story de que estoy en vivo y que simplemente pincháis un enlace para llegar hasta el directo, tendréis la opción, digamos, de interactuar también conmigo y de que os informe barras de opinión de la manera más cercana y directa de todo lo que va sucediendo en torno al Atlético de Madrid. Últimamente estoy más subiendo outfit y cosas de esas porque estoy de vacaciones y estoy un poco a mi rollo y tal, pero habitualmente subiré información sobre el Atlético de Madrid y además me podéis conocer mejor. Si os gustan mis directos, si os gustan mis vídeos, yo creo que os gustará mi Instagram, así que os invito a que vengáis por allí también, le dais al follow y estéis por allí. Deciros también que tendréis la página de www.sofutbol.com, que con el código Z se hacen un descuento y que simplemente si pedís son de buena calidad, llegar llegan, son de fiar, pero a veces tardan bastante porque bueno, pues el tema del envío y tal va así y que pidáis siempre una talla más mínimo de lo que uséis habitualmente porque dan poca talla. Ya están las camisetas nuevas del Atlético de Madrid y también deciros que próximamente vais a tener zapatillas, ¿vale? Hablé con mi contacto, que se llama Clista, el hombre, y bueno, me dijo oye tío, vamos a abrir una página de zapatillas, te gustaría verlas y tal, me ha mandado este par, están guapísimas, estoy encantado con ellas, son de una calidad cojonuda, la verdad, y bueno, pues voy a empezar a promocionarlas también, ¿vale? Y con el código Z se harán un 8% de descuento, que un 8 en un valor de unas zapatillas son bastante top, ¿vale? Y hay un montón de modelos. Así que nada, de verdad, calidad top, yo me he quedado flipando porque si no, no las patrocinaría y dentro de poquito tendréis el enlace, el código de descuento y demás, para que podáis empezar a pedir zapatillas si lo queréis y que tengáis en cuenta que aquí el descuento se va a notar más, porque una cosa es que pides una camiseta que son 30 pavos y te hagan un 8, otra cosa es que pides unas zapatillas que sean 90 pavos y te hagan un 8, cambia bastante la movida, ¿vale? Así que nada, después de este momento de spam, vamos a empezar ya a hablar de nuestro queridísimo Atlético de Madrid y de, bueno, pues de esos fichajes y estas cositas, ¿vale? Vamos a la plantilla para ello, vamos aquí, pum pum, por cierto, me he suscrito a lo de MD para poder ver las noticias y tal, porque a mí MD me gusta mucho como escriben algunos reporteros que tienen allí, como por ejemplo Javi Gomara, ¿no? Oficial, Renan Lodi se marchó al Olympic de Marsella, ¿vale? Ya fue hace un par de días, o ayer ya se hizo oficial, creo que fue ayer cuando se hizo oficial, puede ser Dame un segundo que voy a... estas cosas, tío, pues son cosas del directo que como ahora he cambiado un poco el PC y tal de sitio, pues bueno, pues hay que recolocar un poquito todo Vamos a hacerlo así y a ver si... ahí más o menos Ahí Ahí Y entonces ahora lo hacemos de aquí, de aquí, ¿no? Más o menos está ahí, ¿no? Bueno Deciros que Renan Lodi ya es oficial, ¿vale? Oficial, Renan Lodi ya es jugador del Marsella, fue el estadounidense brasileño, es exjugador del Atlético de Madrid Vuelo este viernes 14 a Francia Bueno, ya está, ¿vale? Ya está oficial, ya está todo hecho El Marsella, pues nos ha comprado, el Olympique de Marsella nos ha comprado tanto a Contopia como a Renan Lodi Y a ver si sale el montante de la operación El equipo de Renan Lodi, pero sí, ha cedido una de 14 14 millones ha sacado por Renan Lodi Del Olympique de Marsella Y además se guarda un porcentaje del 20%, que esto puede estar interesante Porque imaginad que Renan Lodi ahora coge, se saca la cola a pasear en la liga francesa Y la temporada que viene lo quiere el Paris Saint-Germain para que sea el suplente de Nuno Mendes Por decir algo, ¿no? Por ejemplo, aunque ya tienen a Bernat, si no estoy mal Pero bueno, por ejemplo, ¿no? O lo quiere el City o lo que sea Pues el 20% de esa venta, imaginad que el City mañana lo compra por 50 Pues el Atlético de Marquita me sacaría ahí un buen pico, ¿vale? Entonces, bueno, a mí es un jugador que me gustaba mucho Renan Lodi, lo dije en su momento Creo que es un jugador que si le hubiera puesto más ganas Y si se cree, y si se trabaja, se puede Así que arriba a todos, vamos Así que bueno, en este caso Es un jugador que, muchas gracias Hombre Orquesta Por cierto, cuando os suscribáis ponedme algún mensajito Que me gusta mucho leeros Gracias de corazón por esa suscripción, dos mesecitos ya por aquí, ¿vale? Bueno, me da pena porque creo que es un jugador que hubiera aportado mucho más Si él hubiera echado más ganas, no os voy a engañar Pero bueno, pues lastimosamente no ha sido así Y nada, se quedó un poco por el camino Ofensivamente era un tío top, ¿vale? Pero defensivamente tenía muchas lagunas Y ser malo defensivamente hablando con Simeone Pues se paga caro Y obviamente, bueno, pues tiene momentos míticos Como aquel gol contra Sasuna Que inició esa remontada Que terminó en un título de liga Y es un tío que yo creo que siempre ha sido respetuoso Pero sí que es verdad que creo que le ha faltado Echarle un poco más de huevos No os voy a engañar No estoy hablando de trabajo como tal, ¿eh? O sea, no creo que sea un tío vago Sino de echarle más cojones De decir, con perdón de la expresión De decir, aquí estoy yo Soy Renan Lodi Y puedo tirar con esto Creo que si lo hubiera hecho Sinceramente hubiera sido un auténtico crack Veremos qué tal le va en el Olympique de Marsella Yo le deseo lo mejor Oye, que le vaya fenomenal No tengo ninguna queja con él en ese sentido Y bueno, pues 14 milloncitos Para la saca Vamos con lo que decíais antes, ¿no? Polémica por el fichaje de un juvenil De estudiante por el Atlético Pudo la codicia El estudiante desde La Plata Acusó este sábado al Atlético de Madrid De arrebatarle sin permiso alguno Al juvenil Jerónimo Espina Aprovechando el vacío legal La reflexión de Memphis Bueno, esto ya no tiene nada que ver Voy a leer un poco la noticia Porque no la conozco, ¿vale? El Atlético de Madrid está siempre atento A esos jóvenes jugadores Que pueden ser las estrellas del futuro Tradicionalmente el club colchonero Suele ser muy cauteloso Y escrupuloso en sus formas Cuando acude a fichar A un futbolista extranjero Que es menor de edad Es algo que se pudo comprobar En estos últimos años En casos como los de Nicolás Siapese Que se quedó por el camino Pero de una manera muy bruta O Juan Manuel Sanabria Este tiene muy buena pinta, tío Y creo que el chaval No sé si está cedido en Creo que el chaval Está cedido en En el equipo En el mexicano, ¿no? En este caso El club colchonero Ha sido también respetuoso Al 100% con la normativa La cercha con un jugador Muy prometedor De estudiantes de la Plata Pero eso no ha evitado Que el club Pincharata Pincharata se dice así, ¿no? Se haya enfadado enormemente El juvenil Jerónimo Espina 18 años Deja estudiantes Para el Atlético de Madrid Según se refiere En varios medios de Argentina El club argentino Acusó a este saludo De arrebatarle Sin permiso alguno A Jerónimo Espina Aprovechando el vacío legal Y aseguró que pudo más La codicia La mirada a corto plazo Al negocio fácil y mezquino En un comunicado En sus redes sociales En el que manifiesta Su repudio por la acción Del conjunto español El club Atlético de Madrid Está arrebatando Sin permiso alguno El juvenil Bueno, esto ya lo hemos hecho Lo hemos leído En el centro de la verdad Vale El repudio a la decisión Tomada por el juvenil Jerónimo Espina A su representación y entorno Como así también Hacia el accionar Del club Atlético de Madrid Absoluto Bajo el título De arrebato e ingratitud El club argentino expone Que el juvenil Jerónimo Espina Se va del club Arrancado, arrebatado Pero sobre todo Las cosas Con una ingratitud manifiesta A todo lo brindado Por la institución A lo largo de su formación Y eso es lo que más duele Pudo más la codicia La mirada a corto plazo Bueno, esto sí Pero qué es lo que ha hecho El Atlético de Madrid No entiendo O sea, me estás contando aquí Vale, que esto me da un poco igual Lo que diga el club Me la suda bastante Pero bueno Qué es lo que ha hecho El Atlético de Madrid Supuestamente Se forman tanto El deportivo tal tal Pero vejan de nada El oportunismo codicioso Sin dirse permiso alguno Que lo formó Y aprovechando El ha sido legal No reflejan en absoluto Los valores que pregona El club estudiante De la prueba O sea Básicamente El Atlético de Madrid Lo ha hecho de forma legal Pero el estudiante De la prueba está llorando ¿No? Entiendo Porque otra cosa O sea, yo no sé Me imagino que es Que el club Bueno, que el jugador Ha terminado contrato Y lo ha fichado El Atlético de Madrid Y aquí está llorando El club argentino También os digo una cosa Me hace mucha gracia Y esto pasa con todo Y nos pasa a todos Somos todos muy hipócritas Con estos temas Porque claro Si un jugador Se quiere ir libre de contrato Tú te quejas ¿No? Ahora En el momento en el que Es verdad que los jugadores También incluso son En parte hipócritas ¿No? Pero En el sentido de que Cuando tú quieres O sea, si ellos se quieren ir Y tú no los dejas Seré muy malo Pero si tú quieres que se vayan O que se bajen el sueldo Porque cobran mucho Muy por encima de lo que merecen No sale de ahí Ni vamos Ni de broma ¿No? Y en esto pasa un poco igual Si un jugador termina contrato Y se quiere marchar Es libre de hacerlo Él ha cumplido con su contrato Y se quiere marchar ¿Qué es una putada? Es una putada Por supuesto que sí Pero no deja de ser algo normal Entonces, bueno Pues yo aquí lo que veo Es que un chaval Ha decidido venir a el Atlético de Madrid Y que su culpa está llorando Tampoco le voy a dar Mucho más importancia La verdad La oferta de la Roma Para convencer a Álvaro Morata Bueno, Álvaro Morata Sigue tentado ¿No? Por Italia En este caso También la Roma Parece ser que lo quiere Pero he leído la noticia Y viene a decir Que bueno Que en este sentido Morata en principio Le gusta más el Milan Y tal Veremos qué pasa Con este tema Porque bueno De momento no se sabe nada Se sabe que Lo quieren tanto En Arabia Saudí Como en Italia Ya sabéis que la Roma Morata en Italia Tiene muy buen cartel Porque ha hecho buenas temporadas En la Juventus ¿Y qué voy a decir yo? Bueno, pues a mí Si se queda bien Y si se va Y deja buen dinero Pero para que se gaste ese dinero Y venga un delantero mejor Bien también O sea Me refiero Yo prefiero Que se quede Si no se va a fichar algo Mejor Porque si se va a fichar algo peor No tiene sentido Y si se queda Pues bien está Porque es un jugador Que aporta cosas Aunque la gente Lo machaque ¿No? Y lo que sí Dice la noticia Es que la Roma Quería ofrecer entre 13 y 14 millones Y el Atlético de Madrid No baja de los 20 Y yo creo que por menos de 20 No lo va a vender Así que bueno Que os suene un poquito Porque este tema Ya lo hemos tocado mucho Tampoco vamos a indagar ¿No? Ni a entrar demasiado en él Y bueno Pues que sepáis que la Roma En principio también quiere Quiere Álvaro Morata ¿Vale? El Atlético vislumbra Una fecha límite Para la salida El Atlético de Madrid No quiere alargar la situación Y ha empezado a buscar Lo antes posible una solución Esto sí lo voy a leer Porque no lo he leído ¿Vale? El Atlético de Madrid Tiene una cuestión capital A resolver encima de la mesa En este mercado de fichajes De verano De lo que pase con Joao Félix Dependerá en gran medida El margen de maniobra Que pueda tener el equipo colchonero Para firmar un pivote Y un delantero de renombre Si es posible Lo vivido durante la semana Del stage en tierras segovianas Ha hecho que en el club Colchonero se haya dado cuenta De que cuanto antes se resuelva el asunto Mejor para todos Esto es obvio Esto es obvio En este sentido Tanto el club como el cuerpo técnico De Diego Pablo Simeone Y por supuesto Lo mismo Joao Félix y su entorno Entienden que lo deseable Sería que la situación se resuelva Antes de que el equipo rojo y blanco Se marche a la gira Por Corea del Sur Y Estados Unidos Con todo en el Atlético Son conscientes De que es muy difícil Que se dé dicho escenario Porque resta un poco más De una semana El equipo rojo y blanco Prenderá camino a Asia En la semana del 24 de julio Bueno Básicamente Que quieren que Joao se vaya Antes de la gira Es obvio Que va a ser complicado Porque además Los pretendientes que tienen Joao Félix Por el nivel que ha mostrado Son lógicos Son equipos tipo Hilton Aston Villa Y cosas de estas West Ham A lo mejor No sé si son a West Ham Aston Villa No me acuerdo bien Pero vamos Son equipos Digamos de mitad de tabla De Premier ¿Vale? Una cosa así O equipos que pueden optar a la UEFA Él quiere jugar en Champions Sin haber hecho una mierda En los últimos años Para poder jugar en Champions Sé que suena duro Sé que suena fuerte Pero es la verdad No ha hecho una puta mierda Para Mercedes jugar en Champions Entonces A mí personalmente Sí que es una situación Que me molesta ¿No? Porque es en plan de Oye tío Tú quieres irte Yo quiero que te vayas Pero claro Te quieres ir a un equipo de la hostia Cuando está dando un nivel de mierda Con perdón de la expresión Entonces es complicado La verdad Sé que esta semana es muy radical Pero es que es lo que pienso Sinceramente Entonces Me toca a los huevos Hablando mal y pronto Porque joder Si tienes alguna salida Imaginaos que en la Aston Villa Daba 70 o 80 millones Pues oye Pues los 70 o 80 millones Le hubieran venido de puta margar A ver tipo de Margui Por poner un ejemplo ¿No? O imaginaos que mañana llega Yo que sé Un equipo Pues no sé Un equipo inglés Vende a un jugador importante Por una pasta Quiere a Joao Félix Y resulta que el tío No quiere irse Porque es que tiene que jugar En Champions Tío pues Igual tienes que currarte Un poquito antes de jugar En Champions Y te tienes que ir a un equipo De la UEFA ¿No? Por ejemplo No sé Me parece un poco loco La verdad Pendiente de otras fichas De momento el escenario No es muy halagueño Para que se pueda cumplir Con el deseo De todas las partes Cuando se acerque la fecha Habrá que ver que sucede Si el Luso viaja con el equipo O si se decide que se quede en Madrid Siguiendo con la preparación Para evitar problemas La cuestión ahora mismo Es que el jugador Quiere un equipo Que juegue Champions Y pegue por títulos Tócate los huevos Ahí el PSG La acción mapeable Pero depende de terceras salidas En MAPE o Neymar Por lo que esa situación Se puede alargar mucho Muchísimo en el verano Y afectar a la propia realidad Del Atlético La premium es el otro escenario Con equipos Que podrían hacerse con el jugador Tampoco ha movido ficha Y la que se ha movido A la estombila No convenza al futbolista al uso Tócate los huevos Encima tiene que elegir El donde va Es que tiene cojones En plan de cerrarse ahí En seco Vale Pero plenamente A un equipo Como la estombila Pero bueno Y de la posible fecha límite Para el traspaso De Joao Félix Al que supuestamente Sería su recambio El Atlético ya piensa En un sustituto Para Joao Félix Camada Lleva sonando mucho tiempo Lo querían un montón de equipos Un jugador que es Una especie de centrocampista Ofensivo Una especie de lemar Para que me entendáis Yo creo que en Atlético Podría jugar más De segunda punta En caso de que necesitase Descanso Griezmann O de interior Que de otra cosa Pero bueno Los rojibrancos Están estudiando en el mercado En el caso de que finalmente El portugués abandone Definitivamente El club de este verano El Atlético de Madrid Continúa muy activo En el mercado de fichajes Tras cerrar sus primeras En cuatro incorporaciones Javi Galán Carolina Soyuncu César Pelicueta Y Santiago Mourinho El objetivo fijado Para Andrea Berti Simeone Es poder traer al cinco Que tanto desea el entrenador Esto no es un cinco Esto no es un cinco Y lo digo yo Sin haberlo visto demasiado Pero no es un cinco ¿Vale? Sin embargo En las últimas horas Apareció un nuevo nombre Vinculado a la disciplina Rosalbranca Según develó Daniel Elongo El Atlético de Madrid Se habría fijado En Deichi Kamada El jugador japonés Se encuentra actualmente Sin equipo Tras acabar con el Eintrans Y será una gran opción De tener un jugador asiático En la plantilla Acabe de recordar Que el Atlético Intentó el fichaje De Kangin Lee Pero finalmente El surcoreano Acabó Uniéndose al proyecto Del PSG Por cierto ¿Ha sido anunciado Oficialmente Kangin Lee En el PSG o no? Pregunto ¿Eh? Joe Félix Creo de la operación La clave para que el Atlético De Madrid Se avance definitivamente Por Kamada Pasa por resolver La situación de Joe Félix El portugués No está contento Con su vuelta a Madrid Además El jugador No ha arrancado De la mejor manera De la pretemporada Del primer entrenamiento Los Ángeles De San Rafael Mantuvo una conversación Captada por la zona De Mundo Deportivo Con Andrea Berto Trajarse fuera De los ejercicios tácticos Tras una fallida Cesión con el Chelsea Jorge Méndez Y el Atlético Deben encontrar una solución Que agrada las tres partes Mientras esta llega Joe sigue entregándose Bajo las órdenes de Simeone Y el Atlético Continúa peinando el mercado En busca de un posible reemplazo Sí, 22 kilos Ah, vale No lo sabía No lo sabía Bueno, a ver Kamada tiene muy buena pinta Pero es un centrocampista ofensivo O sea, no es un 5 ¿Vale? No va a jugar No sé O sea, no va a hacer Yo no lo voy a ir haciendo de Coque Puede hacer de Llorente Puede hacer de Depol Puede hacer de Lemar Puede hacer de Saúl Pero yo no lo voy a ir haciendo De Coque Ni de Condovia Ni de un 5 Entonces yo no sé Por qué pone aquí un 5 Es un jugador que Por lo visto Lo ha hecho muy bien En el Eintrans Que tiene muy buena pinta Siempre mola Tener un jugador asiático En el equipo Por el tema Del mercado de allí ¿No? En este caso Pues es japonés Si no estoy mal Y bueno Pues estamos hablando De un jugador Que aportaría en ese sentido ¿No? Pero bueno Y si se va a llevar Pues bueno No dejar de tener otro jugador Que es más una especie De media punta Medio centro ofensivo Y no un delantero Que yo creo que es lo que hace falta ¿No? Y bueno Vamos con las dos últimas noticias Para el tema de los fichajes El Atlético en salto positivo A la espera del pivote El Atlético de Madrid Se encuentra inmerso En la ventana de fichajes Como el resto de equipos Y con buenas perspectivas El Atlético Bueno Aquí está Nos viene a contar Aquí el señor Chema G. Fuente Pues eso Que el Atlético de Madrid Teniendo en cuenta Que ha vendido a Lodi Y ha vendido a Condovia Pues está positivo O sea El dinero de Lodi Ahora mismo está Limpio Digamos ¿No? Se supone que El tema de no haber entrado En Champions O haberse caído En la primera ronda De Champions Y tal Se solucionó Con la venta De Mateus Cuña Entonces eso se queda Aparte ¿Vale? No se cuenta Y que lo que se sacara Es lo que se podía invertir Ahora mismo Se sacaron 7,5 millones En Condovia Con eso se pagaron Los defensas Javi Galán Que costó 5 Algo así Santiago Mureño Que costó 2 Algo así Y Soyuncu Y Y Azpilicueta Que vinieron gratis Entonces en teoría Ahora mismo están en caja Los 14 Que se han sacado Por Lodi Claro Con 14 millones No trae ningún 5 Bueno obviamente Entonces bueno No se si intentarán Vender a algún jugador más Para poder fichar Alguien O Bueno O ver que hacemos Pero básicamente Ahora mismo estamos en positivo Tenemos más 14 Entre comillas Para gastar en fichajes ¿Vale? Veremos que pasa con esto Y para terminar Un tema importante Sin problemas De extramonitarios Por Samuel Lino En la salida de Cuña y Felipe Dejaron a Nahuel Molina Como el único extramonitario De Atlético Se ha sumado Lino y Mureño Que puede irse cedido Bueno No lo voy a leer entero El año pasado Samulino no se pudo quedar Porque había problemas De extramonitarios Estaba Felipe Estaba Cuña Estaba Nahuel Y obviamente se quedaron los 3 Finalmente salieron Cuña y Felipe Ahora mismo solo estaba Nahuel Molina Han llegado Samulino y Mureño Mureño tiene pinta Que se había cedido Pero en caso de que No se haya cedido Mureño Pues estaríamos con 3 Extramonitarios En caso de que quiera ceder A Mureño Tendríamos 2 Con Samulino Que yo creo que va a formar Parte de la plantilla Esta temporada Porque es un jugador Que como he comentado antes No se si de récord O ya grabando Es el futbolista De los ofensivos Que el segundo Que más acciones Defensivas tuvo La temporada pasada Tan solo por detrás De Rubén Sobrino Y por encima De Antoine Griezmann Que fue el tercer Futbolista ofensivo Con más acciones Defensivas En la liga española Yo creo que es un jugador Que se puede adaptar A la posición de carrilero Además es un futbolista Que está acostumbrado A jugar a pierna cambiada Con lo cual Yo creo que podría jugar De carrilero En el lado derecho Incluso también Por supuesto En el lado izquierdo Puede jugar también De segunda punta Y puede jugar En banda En caso de que Quieras poner un 4-4-2 Una 4-3-3 Por ejemplo Entonces es un futbolista Polivalente Y yo creo que puede valer Porque además Creo que es estilo Simeone Estamos hablando De un extremo Que defiende Con lo cual Yo creo sinceramente Que es estilo Estilo Solo Simeone Y que en ese sentido Puede hacerlo muy bien Aquí No sé si para marcar Una época Es el Jesucristo O para hacer un buen papel Como han hecho tantos otros Tampoco hay que ser Un super mega crack Para hacer un buen papel Como hizo Yo que sé Jesús Gámez Como por poner un ejemplo Como hizo El Cebolla Rodríguez Etcétera Etcétera Entonces Yo creo en este sentido Que Samuel Lino Puede aportar Y encima Si quieres fichar Algún otro extra comunitario Tienes esa baza De soltar A Santiago Mourinho Cederlo O durante una temporada Para ver como va y tal Y Y traerte otro extra comunitario Así que hasta aquí Este vídeo de fichajes de hoy Como veis El Atlético de Madrid Ahora mismo están Más 14 Entre comillas Tiene esos 14 millones Guardados De lo de Renan Lodi Y bueno Y habrá que ver Que pasa con este tema Porque bueno Pues Obviamente El Atlético de Madrid Quiere un 5 Y me imagino Que si venden a Morata Irán a por un 9 Otra opción Es que venden a Morata Y la pasta de Morata Y lo de Lodi Con ello Puedes intentar fichar A Hoiberg Por ejemplo Hay solo un 5 Y que digas Oye Depay Griezmann Correa Para delanteros Y luego puedo poner ahí Puedo jugar y tal Con otros y tal A mí me parece que te caerías Un poco cojo arriba Yo iría por un delantero Pero bueno Veremos que pasa Déjame en la caja de comentarios Que opináis vosotros Sobre estos temas Como veis lo de Samulino Si pensáis que hace falta un 9 Etcétera Etcétera Y bueno Y así debatimos Un abrazo a todos Y opaleti